Se elevó a 279.419 la cifra de infectados y a 9.317 el número de muertos a causa de COVID-19 en el Perú. Según el Ministerio de Salud, hay 10.861 pacientes hospitalizados, de los cuales 1.178 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos con Ventilación Mecánica, mientras que 167.998 personas vencieron la enfermedad y fueron dadas de alta. A la fecha se han realizado 1.645.112 pruebas y solo 245.315 son moleculares. Y en tanto, Lima sigue siendo el departamento con mayor cantidad de positivos, con 156.172 casos. Le sigue Callao con 17.871, Piura con 16.634, Lambayeque con 13.475, La Libertad con 9.692 y Loreto con 8.904. Bueno, esta es la cifra general de casos positivos y de fallecidos por coronavirus en nuestro país. Los casos confirmados, 279.419, los fallecidos 9.317, personas dadas de alta 167.998. Este es el detalle de los contagios de coronavirus que se registran en cada región del país, siendo Lima la mayor región, la región con más infectados, con 156.172. Le sigue Callao con 17.871, Piura con 16.634 y Lambayeque con 13.475. Vemos también las regiones con menos de 1.000 infectados, Pazco, Moquegua, Huancavelica, Tacna, Puno y Apurímac. Y ahora vamos a ver la curva de ascenso de las personas que han sido dadas de alta desde que inició la pandemia. Hasta el momento han sido dadas de alta 167.998 personas. Y el total de casos positivos desde que se registró el COVID-19 en nuestro país, desde el 6 de marzo hasta el día 28 de junio, 279.419 casos. Esta es la situación de casos confirmados por sexo. El 42.2% son mujeres, el 57.8% son hombres. Les mostramos ahora la curva en ascenso de las víctimas mortales por coronavirus en el Perú. A la fecha ya son 9.317. De un día para otro, del 27 al 28 de junio, han fallecido 182 personas por COVID-19 y hasta el momento son 9.317. Estos son los fallecidos por sexo. 29% son mujeres que representan el 2.702. Y los hombres, 6.615 que representan el 71%. Y estas son las etapas por vida de fallecidos, adultos mayores, en su mayoría 6.419, adultos 2.772, joven 86, niño 32, adolescente 8. Y estas son las camas UCI disponibles a nivel nacional. Solamente hay 157 de las 10.861 camas. Son de estas 10.178 están en UCI. Bueno, el ex ministro de salud, Abel Salinas, indicó que ahora que el gobierno está apostando por una cuarentena focalizada desde... ...